Vámonos con la cantante Erika Buenfini. Que ya presentó su nuevo tema musical. Estuvo en un programa... Colágeno. Exacto, estuvo en un programa de televisión en Estados Unidos y ya presentó ahí su nuevo tema y pues obviamente las críticas ante esta presentación y ante este tema, que yo creo que lo hace de juego, ¿no? O sea, de pasatiempo, de broma. Porque si tú escuchas el tema, la verdad es que es horrible. Es horrible el tema. Ajá. Pero yo creo que más bien lo hace, pues, por divertirse. Erika Buenfil, que ya tiene una carrera consolidada como actriz, que lo hace espectacular y que después, pues, ella sin querer se da cuenta que en el TikTok va subiendo, subiendo, subiendo y que logra ser un éxito y un fenómeno en TikTok y yo creo que de ahí de las redes sociales, pues, dice, bueno, pues, voy a hacer este tema, está chistoso, está simpático y es que decide a grabar este tema que se llama Colágeno, que evidentemente habla de una mujer, pues, que no le importa que le digan que es una cugar, que ella va a divertirse con los chavitos, pero yo repito, creo que lo hace en tipo de, o en tono más bien de broma, para divertirse, para divertir a la gente, porque más allá de que piense que, pues, podría tener una carrera musical a estas alturas, yo lo veo muy complicado y menos con la voz y con ese tema que trae ahora, ¿no, Gus? Entonces, ¿para qué lo hace? Yo creo que de, por diversión, por broma, porque es un fenómeno, Erika Buenfil en redes sociales, eso sí, porque si ella sube cualquier video en TikTok, la verdad es que le va a espectacular, en vistas, le va muy bien a Erika Buenfil en redes sociales. Sí, claro. ¿No? Entonces, no creo que piense que con este tema se va a ganar un Grammy. No, no creo. Ni que va a grabar un disco. ¿Por qué no? Pues porque no canta bien. Si Natanelka no canta. Bueno, no, no, Natanel no canta. Intenta cantar. Pero encanta. No, ese es solo Martín Urieta, perdóname. A ver, tú podrás decir lo que tú quieras. Sí. Natanel Cano encabeza elencos de 20 bandas y está la MS y está el Recodo y está no sé quién. O sea, están grandes exponentes de la música regional mexicana abajo de Natanel Cano. Sí, lo sé. No. Es un fenómeno. Yo no sé. Si no canta, porque no canta, no canta o algo debe de hacer. Algo debe de hacer. O tiene buenos temas a lo mejor. Pero algo debe de hacer. Sí, pero no tiene buena voz. No, no tiene buena voz, pero... O sea, si alguien me puede explicar en qué radica el fenómeno del señor Natanel Cano, se los voy a agradecer. O el de Santa Fe Clan, por ejemplo, también. O el de Peso Pluma, que son casi el mismo estilo. Y que Peso Pluma ve lo que ha logrado también en tan poquito tiempo cuando hay artistas con grandes voces, pues que nomás no logran colocarse en el gusto del público. Oye, y Peso Pluma, de repente aparece en un Ferrari, porque tiene el logotipo de Ferrari, ¿no? Es un carro de millones y millones y millones de pesos. Él manejando, se ve que alguien o él mismo se va grabando con un súper relojazo en un Ferrari y demás, circulando por París. ¡Guau! Pues sí, tiene muchísimo dinero. Se puede dar ese lujo. ¡Qué bien le ha ido a este cuate, ¿no? Le ha ido muy bien. Y algo deben de hacer. O sea, ¿cuál será la clave del éxito de estos jóvenes? Pues que innovaron en este género. Nada más, porque la realidad es que la voz, pues no, tienen una voz muy limitada. Ahora, le ha ido muy bien a ellos. Lo que sí tengo, por ejemplo, de Santa Fe Clan, es que sí han estado los tres metidos en muchísimos líos, sobre todo Santa Fe Clan, de que sí lo agarra la policía porque va fumando, por cualquier cosa. Pero, por ejemplo, también el día de muertos, que los niños pidieron calaverita y todo, él salió a darles dinero a los niños de su colonia. O sea, y se fue a... ¿Quién, Santa Fe? Santa Fe Clan. Qué chido. O sea, esos tienen también cosas que son de aplaudirse, ¿no? Que tienen dinero, pues, para regalar, y fue y regaló mucho dinero a los niños. O sea, les estaba dando billetes de 500. Eso también, pues, aplaude, ¿no? Que de lo bien que les ha ido, pues que tenga ese tipo de detalles también de compartir. Qué bueno. Qué bueno. Por eso las monedas son redondas, para que circule, para que ruede el billete. Digo, tiene sus cositas, pero también hay que reconocer lo que hace bien Santa Fe Clan, como ese tipo de cosas. Totalmente. Y no conozco yo mucho la música de Santa Fe Clan, pero he visto la penetración que tiene ese joven. Por ejemplo, cuando un día que estaba lloviendo en la MS, de repente se para un chavo con los pantalones abajo de las nalgas, y pasa junto a mí, está bien, pasó así, pasó así junto a mí, y de repente lo veo salir atrás del escenario, de la MS en el Auditorio Nacional, y la gente... Santa Fe Clan. Sí, es una locura. O sea, y la gente lo conocía, yo, perdón, pasó junto a mí, y yo, este... no lo reconocía. O no lo conocía, más bien. Sí, sí, sí. Ahí lo fui conociendo. Ahora, también quizá depende de que somos, son otra generación, Gus, y por eso no logramos nosotros conectar quizá con... Pero Marcó Antonio Muñiz, ¿qué tal? ¿Algo? ¿Los tres haces? Los... No, no, tampoco exageres. Los temerarios. Ah, no, nunca me han gustado los temerarios con todo el respeto. Pues fíjate, yo decía lo mismo. ¿De los temerarios? Los fui a ver en... en el área de la Ciudad de México cuando me dejaron de hablar porque pasaron una entrevista de ellos. Ajá. Este, se enojaron conmigo. Ajá. Pero pues ni modo, así es esto. Y me sé, me sabía mucho hacer. ¿En serio? ¿De los temerarios? No, a mí no me gusta nada. Nunca hubiera descubierto tu infame engaño. Entre otras. No, pues no, pues ahí sí te fallo, no me gustan nada los temerarios. Prefiero más como de banda. Sí, bueno, son generos muy distintos. Ajá. Y por ejemplo, Marco Antonio Solís, el buqui, yo antes no reconocía su grandeza. O sea, no... Es muy bueno. No conocía tanto lo que Marco Antonio Solís ha hecho. Pero un día que me quedé en mi casa, bien, no sé por qué en YouTube me apareció un concierto del buqui, pues había... todas. Y uno de los mejores conciertos que se le ha nombrado a Marco Antonio Solís es cuando estuve en Viña del Mar, que ha estado mucho... Ah, ese fue, ese fue el que vi. Ah, pues está considerado uno de los mejores conciertos de Marco Antonio Solís. Ese lo vi y después me quedé viéndolo y luego empezó creo que uno de Maná o de Camila o... No, creo que también ahí en Viña del Mar, conciertazo, ¿eh? Sí, son muy buenos espectáculos ahí. En un lugar que se llama La Quinta Vergara, no es albura, así se llama, que es una concha acústica al aire libre allá en la población de Viña del Mar donde se realiza año con año este prestigioso festival que va a muchísima gente y que ahí le han llamado el monstruo de La Quinta Vergara porque la gente tiene el poder de bajar a un artista si no le gusta, pero a veces, yo creo que a veces el público es un tanto cruel porque a veces no los conocen y los bajan y eso no quiere decir que alguien sea malo, ¿no? Pues claro, o sea, llevan artistas que van empezando para... Es que hay, es que hay eh, concurso. Ah, ok. Así como el festival de la OT de concurso, entonces la, la gente, vota y demás y luego hay artistas en una noche donde por ejemplo va a estar Luis Miguel o va a estar Emanuel o va a estar Mijares o va a estar Gloria Trevi o va a estar, este, quien tú me digas o va a estar ¿cómo se llama la bichota? Karol G. Karol G y demás alguien hay teloneros, hay artistas que abren o están antes de él, pues a lo mejor a ellos no les gusta, la gente no los va a ver a ellos, entonces no les va bien. Si es muy cruel eso. Y eso es tacañón, ¿no? Claro, pueden ser muy buenos teloneros, pero quién sabe. Eso es tacañón y eso yo creo que puede dañar a un artista, ¿no? Pues ya también estuvo Peso Pluma ahí, ¿no? No lo sé. Creo que sí también estuvo Peso Pluma. chequense si estuvo. O sea, pero ese concierto que estás hablando de Marco Antonio Solísio El Buquis y es uno de los mejores conciertos que, ah, es cuando canceló, ¿verdad? Que no lo dejaron presentarse, si es cierto. ¿Te acuerdas y por qué no? Y que después, ah, por el narcocorrido. Exactamente, dijeron que no querían dar ese mensaje en un escenario tan importante por la música que hacía Peso Pluma y lo cancelaron. No, pues que, mira, yo creo que tú no puedes tampoco tapar el sol con un dedo y tampoco Peso Pluma es narcotraficante, él es un juglar, para hablar así bonito, él es un cantante y un compositor que toma lo que está pasando alrededor del mundo como los corridos, los narcocorridos y los corridos son como hermanos, como medios hermanos, porque todos los corridos hablan de narcotráfico, de guerras, de muertes, de esto, del otro, porque ocurre, porque pasa, porque está inmiscuido y en medio de la sociedad esta realidad y estos problemas, o sea, no se lo sacó, así, soy mago y me saco de aquí de la manga el tema del narcocorrido, no señores, estos temas existen y ellos nomás los reflejan. pues sí existen pero también creo que también se debe respetar si en algún lugar dicen no, no queremos que se toque este tipo de música está bien como ha pasado con Julián y Alfredo Olivas o sea que en ciertas en ciertas plazas no se pueden presentar y también en México Peso Pluma el lugar donde no se puede presentar porque tiene amenazas y porque a lo mejor es un lugar donde desafortunadamente está tomado por hay amenazas entonces pues también creo que es que es válido Gus, ¿no? el miedo lo que se vive el terror pues y todavía añadirle ese tipo de música pues no está padre Gus quiero mi su número su número de cel de tu dentista ah mañana nos vamos a lanzar con Armando Romero con mi dentista Armando Romero porque fíjate que hay un tema él como dentista ha encontrado que de repente levanta un trabajo y hay caries abajo es decir que el anterior dentista le dejó la caries abajo entonces ¿qué es lo que puede pasar? yo creo que puede ser hasta muy grave está hablando con Armando y me dice es que puede causar le digo ni me lo digas mejor dímelo el viernes entonces mañana que nos enlacemos a las 11 con 30 minutos con el doctor Armando Romero le hacemos estas preguntas además extraordinario extraordinario dentista eh doña Rosa Rivera el niño si se parece a Luis Sanrique lo que pasa es que aquí en México todo se arregla con dinero y como ella no tiene pues llevó la de perder Leti Díaz Carlitos hoy es jueves Carlitos hoy es jueves Marta Barriente Santa Fe Clan si canta que vivías en otro día o que amigo Araceli Martínez no era fan de Marco Antonio Solís pero ahora que vino a New York lo fui a ver y me encantó René aquí va a estar la licenciada pues nomás que llegue la tía Mana chicos somos más de mil decir en el en vivo y solo tenemos 130 likes ahorita 144 pues van muy poquitos que sus likes no sean así ¿no? ya dejé su super ya dejen su super por favor ya dejen su like por favor perdón amigos no sé ni leer Normangélica Gus ¿sabes algo de Bisoyo? fíjate que no ojalá ojalá Daniel esté bien creo que no está tan sencillo lo que haya tenido Bisoyo un fuerte abrazo perdón son más de mil doscientos no hemos mudado no es que no tenemos like María Sandoval buenos días Gustavo Yesca saludos desde Alaska el sábado estamos de fiesta no se les olvide ¿y qué va a haber el sábado? ¿por? el sábado de fiesta dime María Sandoval ¿por qué hay sábado? eh que a ver déjame ver déjame ver que el sábado ocho nueve sábado diez no sábado nueve sábado nueve noviembre festejamos que Camila no se va a presentar o qué no Gustavo creo que es nuestro aniversario el nueve de noviembre ¿sí? ¿en serio? sí cumplimos ¿cuatro? sí exactamente híjole ¿en qué qué tenemos en la cabeza? ¿cómo se nos pudo olvidar? hay que hacer pachangón hay que hacer pachangón entonces es el nueve de noviembre yo estaba con que era el nueve de diciembre no hombre no 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 es nueve de noviembre o sea es el sábado nuestro aniversario híjole muchas gracias al público buena onda que nos hace el enorme el gigantesco favor de de recordarnos eso y este pues hay que organizarlo ya ¿no? sí no pues ya que 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 armamos nuestros amigos de los globos y todo ok para lunes ¿no? porque mañana ya lo tenemos muy encima pues sí el lunes mañana lo tenemos ya muy encima pero para lunes o el sábado que vengan Carlos y Yesca a transmitir nos celebran sí no tengo problema ¿eh? ¿eh? yo compré y me manda ahora Carlos dice que el día se cumpla dice que un día después que nosotros salió todo nos quieres copiar Carlos Alberto ya ya Carlito ya relájate un poco relaja la raja Carlito como siempre queriendo figurar ya relaja la raja Carlito relaja así ya relájate Carlos oye a ver vámonos con Alejandra Ábalos nunca le hagas algo a Alejandra Ábalos ¿por? es muy rencoroso muy rencoroso fíjate que hace 40 años dicen que dice ella que Erika Bonfil y Laura Flores fueron a su show que pagaron una mesa hasta adelante o boletos no se lo estaba presentando gorda tú cantas bien pinche oye tú estás bien aguada eso yo no yo no yo no yo no yo no estaba ahí o sea yo no estaba ahí yo nomás he escuchado y que se les pregunté ni me acuerdo no recuerdo nunca ver a Erika Buenfil digo a Alejandra Ábalos pero han pasado ya 40 años y es o sea sigue como el pleito de Enrique Guzmán y Alberto Vázquez van a morir para seguir peleados sí qué flojera los 80 y tantos ya tienen los años siguen peleados este siguen de ruedas siguen peleados sí y bueno pues así está también Alejandra Ábalos pero también opina del tema de Erika y habla de lo de José José ya ves que ella siempre ha hablado de que sale en defensa de Sarita siempre ha estado del lado de Sarita creo que no la conoce pero no importa vamos a escuchar Alejandra Ábalos oye Ale y precisamente hablando de amor y del pasado pues tú has platicado mucho acerca de tu relación que tuviste con Luis Miguel y todo eso qué opinas hacer era mi amigo mi amor era mi amigo una canción pues mira no pienso hacer nada ya él y yo hemos nos hemos separado a tal grado y hemos llevado nuestras vidas hacia cualquier otro lugar tan diferente que pues yo le deseo siempre lo mejor yo creo que ha dejado una marca increíble como artista en este país y eso es lo que yo admiro de él y lo que siempre admiraré como hombre que le ve una mujer a Luis Miguel él es un hombre muy bello es un hombre muy bello de un trato muy exquisito yo creo que cualquiera se sentiría halagada de tener a un hombre como él cortejándote pero también te puedes sentir muy decepcionada de que no te considere la única en su vida ¿y qué opinas de que Luis Miguel ya ha tenido últimamente contacto con sus hijos? pues mi amor que haga haga lo que necesita hacer en su vida para sentirse bien y para pues para seguir avanzando en su crecimiento personal ¿no? ¿qué te puedo decir yo? a todas las mamás que en algún momento nos hemos separado de nuestros maridos o con los que tuvimos hijos pues nos duele muchísimo que no haya esa cercanía pero pues eso no todos los no todas las mamás tienen la vocación de ser madres y no todos los papás tienen la vocación de ser padres entonces así es oye Ale hace algún tiempo tú platicaste acerca de una situación que hubo con Erika Buenfil ¿qué opinas ahora de que está incursionando de nada cuenta en la música y ahora en el plan como reggaetón? pues no no tengo nada que opinar lo único que me da tristeza es que la nota de hace 40 años que vino a resurgir en este momento haya colapsado el lanzamiento de su pues de su intento es todo lo que te puedo decir imagínate tanto que cuesta poder lograr que alguien te reconozca o que hiciste un trabajo o que llame la atención o que lo que fuera y que de repente una nota de hace 40 años te cubra más bien eso es lo que se ve hasta en el Google y en todas las noticias que triste que nadie hable de tu tema ¿tú ya la perdonaste? me amó desde hace muchos años pero muchísimos años pero es que luego quedó un trauma fuerte más en una edad es joven pues es que ahora ya me defendería de otra forma antes estaba yo era más ignorante más inocente no quería meterme en problemas dejaba dejaba mucha gente abusar de mí antes ahorita que está incursionando ella en la música y si te pidiera que hicieran una colaboración ¿lo aceptaría? sí 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 lo haría precisamente hablando de música ¿qué te pareció el nuevo la nueva canción que salió de José José después de casi 40 años? pues de eso sí ya no supe ¿cuál canción? salió una canción que estaba archivada y que estaban buscando en los archivos y encontraron la canción ya no pienso en qué se llama ay no la he escuchado eso sí me gustaría escucharla en el año 1978 tendría que escucharla mi amor para saber si es el real José José pues eso es lo que asegura su familia es lo que dice que la encontraron en los archivos porque con la inteligencia artificial se puede hacer todo claro mi amor ya eso es algo que ya tendríamos que avalar con un notario ¿no? a ver si es inteligencia artificial si está manipulado si no todo eso lo tendría que ver un equipo de investigación así importante con un notario y todo lo que ¿y con la familia de José Noreña ya se animaron las paredes? jamás nunca ha habido ni para bien ni para mal un acercamiento y yo creo que cada quien pues que siga haciendo su vida como quiera ¿no? digo yo no los necesito para nadar no necesito vejigas para nadar ellos tampoco pero yo yo tampoco Alejandra Ábalos buena memoria ¿no? sí pues es que es algo que trae ahí atorado que lo saque pues ya no puede ser por la vida como cargando rencores de antaño pero Ale si canta muy bonito por ejemplo canta precioso eso sí hay que reconocerle